¡Esto es el principio del fin! Porque tener tras las rejas sin otro fin que la exhibición serquense a un animal como nosotros que siente, que sufre, que tiene derecho a vivir en libertad es un crimen manifiesto contra la naturaleza y la humanidad porque degrada nuestra condición de seres humanos capaces de empatía que buscamos enseñarles lo mejor a nuestros hijos, no la crueldad hacia lo más débil Ellos sufren hambre, sufren soledad, sufren patologías psiquiátricas del cautiverio como los oposis sufren el calor, sufren el frío Seguramente esta convocatoria que estamos haciendo acá va a ser necesaria en el mes de febrero o principios de marzo ir hacia la legislatura y llevar el proyecto de ley con las firmas que hoy empezamos a apuntar pero si todos los que estamos acá tenemos la convicción de que en 2015 es el principio del fin del Zoológico de Palacos les pedimos a todos que sean responsables que entren a la página www.sinso.com.ar y lean nuestro proyecto de ley de encierre responsable paulatino del jardín zoológico tal como lo conocemos hoy y su reconversión a jardín ecológico ¡Vivenour! ¡Viven Shawnol! ¡Viven papier! ¡Viven breath! ¡Vivenso! ¡Vivenso! ¡Liberación! ¡Liberación! ¡Liberación!